7 de la mañana, 34 minutos, seguimos en puro contenido, 8.4 la temperatura en este comienzo de noviembre, fresca la jornada y nos vamos a meter con una de las posibilidades más lindas que nos da la radio, que es poder viajar a la historia, poder viajar a conocer la ciudad, en este caso donde vivimos desde la particular investigación llamada Historia de las Villas en la ciudad de Buenos Aires, de los orígenes hasta nuestros días esto lo editó la Fundación Tejido Urbano y la autora es Valeria Schnittkowski, es doctora en Historia, investigadora del CONICET y está en diálogo con nosotros Buen día Valeria, ¿cómo estás? Pablo Marcao aquí en AM770 te saluda Buen día Pablo, muchas gracias por dar un espacio para el libro Por favor, gracias por atendernos y también por darnos vos tu mirada en versión radial sobre esta, lo voy a decir con poca objetividad maravilla de investigación que has hecho, que es mucho más que una investigación histórica, es un material primero que es un libro hermoso, contamos un libro, una impresión muy muy linda, papel e ilustración con fotos históricas ¿Qué es Historia de las Villas en la ciudad de Buenos Aires? Valeria, para el que nos esté escuchando Bueno, Historia de las Villas en la ciudad de Buenos Aires Hoy es un libro, pero es una investigación que me llevó muchísimos años, casi 20 y bueno, gracias a la Fundación Tejido Urbano, hoy puedes salir del cajoncito donde se guardan las tesis y quedan ahí dormidas las tesis de doctorado, que muchas veces, bueno, llevan muchísimo esfuerzo pero quedan en eso, en un título, y es difícil llegar a que circulen, a que se discutan por eso, bueno, para mí que sea un libro es muy importante para poder tener estas instancias, ¿no? de difundir esta historia de que desde las villas se fue gestando en tantos años y con tantos esfuerzos organizativos En principio, ¿qué viene a desmentir o qué viene a ratificar el libro? Viste que muchas veces se comete el error en la historia de pensar que todo empieza cuando uno se entera o cuando uno llega Las villas en la ciudad de Buenos Aires Si uno tuviera que ponerle un momento inicial ¿Cuándo comenzaron a tener, por lo menos, la presencia que uno conoce como villas? Ahora ya se habla de barrios y de otra forma también de denominarlos Tal cual, es muy interesante la pregunta porque hay un sentido común, muy instalado, muy arraigado que habla, bueno, de la presencia de las villas a partir del peronismo Es decir, desde mediados del siglo XX, junto con las migraciones internas, en teoría, desde distintos lugares Más allá del sesgo político de cada mirada, siempre se tiende a marcar ese momento como punto de partida Sin embargo, la primera villa nombrada como tal en la ciudad que encontré en las fuentes es de la década del 30 y estuvo habitada por inmigrantes de origen europeo Entonces, esto, bueno, a tu pregunta de qué viene a desmentir el libro Para mí fue una sorpresa encontrarme con esto Porque toda la bibliografía marcaba como punto de partida Peronismo, migraciones internas, medios del siglo XX Como un momento, bueno, de origen de las villas en la ciudad Pero el primer barrio precario de Buenos Aires nombrado como villa Es de la década del 30 y estuvo habitado por inmigrantes europeos Una década, además de una crisis socioeconómica fenomenal, ¿no? Por cierto Exactamente La primera villa se formó en el marco de la Gran Depresión En el marco de un desempleo descomunal Y por eso se conoció como villa de desocupación Y eran mayoritariamente hombres solos Hay muchísimas fuentes que registraron esa villa Pero quedó invisibilizada en la historia de nuestro país y de nuestra ciudad Bueno, también su existencia fue bastante breve Entre 1932 y 1935 Pero ahí estuvo Gardel Hay registros de Gardel visitando ese barrio Estuvo Roberto Arte escribiendo crónicas González Tuñón, Castelnuovo Distintos escritores y periodistas de la época Músicos, dramaturgos Que, bueno, que notaron una realidad diferente en la ciudad Que estaba volviendo más desigual Entonces, bueno, ya ahí aparecen las primeras evidencias del tema Valeria, y hay también, sobre todo en esto de los mitos Sobre cómo se aborda esta problemática Y este fenómeno social La idea de que, bueno, en la villa Se elige vivir mal Ahora también aparece Bueno, en la villa tienen cable En algún momento tienen televisor color Tienen antena de DirecTV Primero, se elige vivir en la villa Segundo, a partir de toda esta investigación ¿Con qué te encontraste en términos de autoorganización? En términos de asumirse Porque también hay una asunción y una auto percepción De villero Y hasta un orgullo de eso Que lo llevó a organizarse, ¿no? También a lo largo de la historia Exactamente En términos de organización Encontré muchísimo Entre 1958 y 1983 Particularmente, que es el periodo que más profundice mi tesis de doctorado Encontré tres grandes organizaciones sectoriales Tres grandes organizaciones que nuclearon a los habitantes de las villas de la ciudad Y en algunos casos también del país Que fueron la Federación de Villas y Barrios de Emergencia Esa es la primera gran organización en términos de alcance Para el 58 Vinculada con el Partido Comunista En un contexto de proscripción del peronismo Más adelante, ya cuando esa proscripción se fue distendiendo El movimiento villero peronista Entre el 73 y el 76 Que te decía que ahí los alcances Fueron mucho mayores Y llegó a representar a villas de todo el país Por eso podemos pensar en una organización nacional Y en plena dictadura Hubo también una organización Que nucleó a las villas de la ciudad Para poner un límite a los desalojos A las famosas topadoras de Caciatore Fue una organización que Bueno, en un contexto intensamente represivo Pudo existir gracias a estas experiencias De las décadas previas Y que con un fuerte apoyo también De una parte de la iglesia De los llamados curas villeros Bueno, muchas de las reuniones De esta organización Se dieron de manera clandestina En capillas, en iglesias Y pudieron A partir de cinco juicios Te decía Frenar algunos de los desalojos Que con muchísima violencia Se estaban implementando en dictadura Claro Ahora, y todo un modelo Estamos charlando con Valeria Snitkowski Es doctora en historia Autora de historia De las villas en la ciudad de Buenos Aires Todo un modelo Que va atravesando Distintas épocas de la historia, ¿no? Hablabas de Caciatore En los noventa, uno recuerda Murió hace poco tiempo Al intendente Entonces intendente De la ciudad de Jorge G. Domínguez También apodado Topadora Domínguez Más cercano en el tiempo Toda la tensión En torno a los barrios populares O a las villas Como también se le sigue llamando Con el actual gobierno de la ciudad Digamos, ¿cuál ha sido En términos generales La respuesta A esta problemática? Y si Decir problemática Es también Definirlo bien Porque también Tal vez uno caiga en un error Diciéndolo de esa manera, ¿no? Perfecta la pregunta En realidad Reconocer que hay un problema No necesariamente Es señalar un estigma Sí A ver Para mí es importante Plantear Que hay una desigualdad Que es una desigualdad Tremendamente violenta En la ciudad Pero No cargar Sobre quienes sufren Con más intensidad Esa desigualdad También es importante Es decir No cargarles la culpa No criminalizar la pobreza Como se dijo En un momento ¿No? El problema existe Pero No hay que decir Bueno Hay una cuestión De Bueno Solamente Es problema De Quien vive En esas condiciones Porque Bueno Tiene la culpa Que hay algo tan absurdo Como eso En el sentido común Hay una responsabilidad Colectiva En ir viendo Cómo resolver Esas desigualdades A partir de políticas urbanas Pero también A partir de Políticas económicas Que tiendan a Una mejor distribución De la riqueza Y una mejor distribución Geográfica En el país De los recursos Que están Concentrados En los principales Centros urbanos Valeria Vos En todo este recorrido Me imagino Además el libro Tiene un premio De la Sociedad Central De arquitectos También Me parece que hay un enfoque Desde el urbanístico Que es muy interesante Te encontrarás obviamente Con todo un diagnóstico Que contás En esta tesis Y en este libro Pero Me imagino Que te deben aparecer No digo las soluciones No digo que uno Las tenga al alcance A la mano Pero Bueno Caminos de salida Digamos En los diálogos En los recorridos En las opiniones Que fuiste recabando ¿Cómo se sale de esto? Si es que Hay un camino Efectivamente Si Para mí es interesante Pensarlo históricamente Porque por un lado Uno puede ver Todo lo que se hizo mal Que fue muchísimo Y todos Los momentos de la historia En que el sentido común Impregnó Las políticas urbanas Tendiendo A generar Error Tras error Es decir Muchas veces Con esta idea De El preconcepto Sobre la población Que habita Las villas Se planificó De mala manera Pensando Por ejemplo Que había que Reducar Esas poblaciones Y llevar A la gente Esto pasó En la época A vivir Unos núcleos Habitacionales Transitorios Que eran lugares Donde se suponía Que en el transcurso De un año La gente Iba a aprender A vivir A adecuadamente En la ciudad Algo tan absurdo Como eso Fue una política urbana En su momento Muy aceptada Había cierto Consenso internacional En torno A estas ideas De que El migrante interno En los procesos De industrialización Acelerados Bueno Termina generando Este tipo De vivienda precaria Descartando Y dejando de lado Las desigualdades Económicas Entonces De la historia Yo creo que Más que nada Se puede Aprender Sobre cómo Se Trabajó Mal Cómo se planificó Mal A partir de Estos preconceptos Y La salida Yo sí Lo que veo Si me preguntas Por una respuesta A cómo Cómo cambiar La situación Sí Lo que vi En el largo plazo Es que Hasta el 83 Por ejemplo No hay registros De comedores En las villas Esto me parece Muy impresionante Teniendo en cuenta Las dimensiones Que tiene hoy en día El hambre En estas partes De la ciudad Bueno Hasta el 83 No había comedores En las villas Entonces Cómo las condiciones De vida Fueron variando En las distintas Etapas económicas Nos da la pauta De que la solución No va únicamente Por las políticas Urbanas Tiene que haber Algo más Una mirada integral Claro Uno mira La última gran crisis Que tuvimos La de 2001 2002 Y cuando ves Los precios De los alimentos En términos Relativos Estaban a la mitad Que hoy en la Argentina Que es un fenómeno mundial Es cierto Que se han encarecido El impacto De los comoditos La especulación financiera Y demás Pero el tema Del hambre No era un problema En la Argentina Históricamente No Exacto Y también Por una cuestión De acceso al trabajo Si pensamos Lo que fue La población De las villas Para mediados Del siglo XX Eran tiempos Cercanos Al pleno empleo Y en un censo Hecho por la Dictadura Autodenominada Revolución Libertadora Que nadie Podría Decir Con un sesgo Que tiene Ningún tipo De sesgo Peronista En un censo De población De las villas Del 56 Marca Un 1% De desempleo En las villas Un 1% Y mayoritariamente La gente Con trabajo Estable Cerca De sus viviendas A menos De 2 kilómetros De sus barrios Entonces Eso nos habla De otra etapa Económica En el país Y de otras Condiciones de vida Donde el hambre No tenía Las dimensiones Que tiene hoy Valeria Para finalizar El libro Salió hace poco ¿Hay alguna Algún calendario De presentaciones? Digamos ¿Hay una forma De acceder también Al libro? Si querés contarlo Si no Después también Nosotros lo vamos Vamos a compartir Muchas gracias Por preguntar Néstor Porque El libro Para acceder al libro Hay que contactarse Con la Fundación Tejido Urbano Por Facebook Por Instagram Por mail Entrando a la página De la Fundación De la Fundación Tejido Urbano Yendo A la sección Biblioteca Está la versión Digital del libro Y para acceder Al libro en papel Bueno Hay que contactarse Con la Fundación Para pedirlo Calendario De presentaciones Nos hizo una presentación Hace poco En la Biblioteca Nacional Que fue un momento Para mí Muy emocionante Muy lindo Sí, claro Aparte que el lugar ¿No? Sí, hermoso La verdad Un lugar Que era un sueño Y Se va a presentar En retiro En la 31 Dentro de unos días Todavía no tenemos fecha Y El 23 O 24 De noviembre En Madrid Es un poco lejos En un Congreso De Historia Urbana Y en Lugano También En la Villa 20 Pero bueno Todavía No está definida La fecha Así que tenemos Claro, dale Cuando la tengamos Vamos a ir compartiéndola Va a ser súper interesante Además Los que puedan acercarse A conocer esta historia A conocer el laburo De Valeria Que está charlando Con nosotros Es la autora de Historia de las Villas En la Ciudad de Buenos Aires De los orígenes Hasta nuestros días La verdad Un gusto Haber charlado con vos Gracias por este ratito Y felicitaciones Mejor labor Un gusto Enorme Abrazo Valeria Snitkovsky Doctora En Historia Soy de la ciudad Con todo lo que ves Con su ruido Con su gente Consume vejez Y no puedo evitar El humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo Soy otro carbón Yo no voy a imaginar Yo no voy a imaginar